La inversión para recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica está en ejecución, con más de 80 licitaciones para mejorar el servicio de energía, abandonado por 12 años y 7 meses. Así, pusimos punto final la privatización del Ene. En El Pajón, Cañaveral y Río Lindo, impulsamos un proceso de renovación. Ya iniciamos el diseño de varias represas hidroeléctricas que dejaron en el abandono. Asimismo, llevamos luz a la hermosa isla de Guanaja y en la lejana Brus Laguna, en la Mosquitia, reconociendo el derecho de estas comunidades a tener energía eléctrica. Mientras continuamos construyendo líneas de transmisión y distribución.